Le quemaban la pelota a los dos, empezaban a pelear la pelota, pero solamente en el medio campo. Le quemaban la pelota a los dos, hasta que cerca al final del partido, me imagino que varios que habrán jugado algunas puestas, les han logrado el local, local, empató al final la gente de Sports Victoria con este tanto gol de segundo Carrasco. No, pero seamos realistas, el primer tiempo fue malísimo. No, fue muy malo. Fue muy malo. No, ya lo habíamos recalcado durante la primera parte. Al final terminó siendo bonito el encuentro por la cantidad de goles, por las situaciones y por cómo, digamos, se realizó uno de los tantos, por ejemplo, uno de los tantos del partido, que ya creo que lo vamos a ver incluso más adelante. La pierde Tallima. Recoge Carrasco. Ocaba. Tira al centro. Nuevamente despeje de la defensa de Esporvoy. Controla Carrasco. Insiste, pero levantando demasiado la pelota, facilitando la tarea de los defensores del Esporvoy. Por Victoria. Señoras y señores, este es... Betcable. El cable para todos. Transmitiendo en forma exclusiva. Desde el estadio Picasso Perata en Ica. El campeonato de segunda división profesional. La Copa Betcable. Cartagena ahora para Esporvitoria. Va ganando la pelota Carrasco. Ahora despeja Ramos. Mendoza. Sigue el fútbol aquí en el estadio Picasso Perata. Está ganando Esporvoy por 1 a 0. Ahora Carrasco. Va atacando Esporvitoria. Sigue Carrasco. Cartagena. A Mendoza. Se frena Mendoza. Juega para Carrasco. Está haciendo la pausa de Victoria cuando debería ser todo lo contrario. Pero... Por Victoria nunca encontró el camino exacto para anotar. Ahí está Panduro que la lucha. Se luce bien ahí. Vélez para sacar. En este momento inicia el partido. Bruno Castillo en la transmisión. Muchas gracias. Entonces estamos ya directamente en el estadio municipal de la juventud. De Chongoyape comenzó a rodar la pelotita en el estadio. Va tirando Marvin Ríos cuando acá se va produciendo. La primera falta contra el club es Victoria. Fábalo. Tiro libre. Caja Municipal de Ica que en Fiesta Patria te regala 5-0 kilómetros. ¿Qué vio usted? Juan Marrufo. Buscó la falta prácticamente Marvin Ríos. Cancha pesada. Va a jugar Marvin Ríos con segundo Carrasco por izquierda. La tiene segundo Carrasco. Juega esto para Claudio García. La lleva. Atención. Por ahí Marvin Ríos va a lanzarla. Marvin Ríos lanza de media distancia. Ahora la tiene la pelota. Segundo Carrasco ataca Victoria nuevamente por la banda izquierda. Claudio García pasó. Segundo Carrasco. Pelota para segundo Carrasco. Lanza segundo Carrasco buscando a Molina. Salta Molina. ¡Cabezazo! Pasó cerca el cabezazo sobre el horizontal. Y se ha salvado otra vez el árbitro de los Caimanes. Lo comenta Juan Marrufo. Mucho trabajo el campo se vio en esa jugada. ...de los Caimanes. La pelota para segundo Carrasco. La hora la tiene Molina. Toca Molina. Pisa Molina. Caquito de Molina para la atención Carrasco. Ahora se va a atención en ataque Victoria. Puede ser el tercero. Carrasco. Carrasco en diagonal. Carrasco en diagonal. Corre, corre Bruno. Acá lo planchan a Bruno. Foul. Tiro libre. Tarjeta. ¡Ah! Está el sexta María para la Lopu. Johnny Lopu. Sí. ¿Qué comenta usted Magustinza? Juega con Diego López. Cansado. Y ahora lo vemos a los Caimanes. Cansado y resignado al parecer. La pelota acá la va peleando todavía. En este momento Silva. Lanza segundo Carrasco. Buscando justamente a Alejandro Molina. Se va solo por la banda izquierda. Se va Molina. Se va Molina. Se va Molina. En fila Molina. Puedes lanzar Molina. Se va para Panduro. Puedes lanzar Panduro. ¡Tiro! ¡Gol! 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 Y por esta la brasa de la actividad humana, el doctor Gustavo Colémano, consejero original de ITA, renueva su compromiso de luchar contra la revolución en los albanitos estatales. Juan Luis García Echeverría, alcalde de Salas, la actividad de Cataluña, reconocida al servicio de presidencia y mejora calidad de vida en todo el municipio de Salas. En todo el municipio de Salas, en todo el municipio de Salas, en el municipio de Carlos Ríos, el ingeniero Carlos Ríos. Todo ICA. El partido entre el deportivo de Chancay y el coctor de la historia de ICA. Se inició el partido. Bruno Castillo en la transmisión. Ok, gracias Juan Marrufo Faidel. Estamos listos directamente al estadio Rómulo Choc Cisneros de Chancay para este partido. Buena la jugada de segundo. Avienta por el centro para Tapia. Mete el colombiano buscando a Cueto. Se va a meter Cueto. La comba, la comba. Avanza Cueto. Atención, pisa la pelota. Va a lanzar Cueto. Cabezazo de Panduro. Salió muy bien el golero. Ganados a cero. Tiempo. Tiempo concluido. Atención. En cualquier momento termina. Einerocada la tiene García. Pisa García. Lateral. Lateral. Señor. Cuando el árbitro principal. Un seminario. Acaba de pintar. Pitazo final. Victoria acaba de ganar en Chancay. Dos a cero. El encuentro deportivo entre los equipos. César Vallejo de Trujillo versus Sport Victoria. Peña con el balón. Pelota larga de Peña. Buscando a Olas Cuaga o a Rustay. Rustay pigotea el balón. También complementa la marca. El pequeñín Carrasco. Cuando el juez del partido cobró falta nuevamente. Se hizo estrabado el partido Sergio Orbegoso. Sí, de paso se sintió también Carrasco. Ahí va la banda para que le apliquen un poco de éter a la pierna. Goyoneche. Sale. Cuidado. El del Goyoneche se complica Goyoneche. Cuidado que viene el segundo Carrasco que sale. Sigue Carrasco. Avanza uno metro. Va a cruzar la línea central. Se viene Carrasco. Entra en diagonal. Prefiere tocar la pelota para Vázquez. Viene Vázquez. Distribuye por la derecha. Se viene el conjunto de victorias. Peligro. Panorama de gol. Va a meterle la pelota para Juan Comínguez. Entrega Comínguez la pelota al medio. El centro. Cuidado. No cobra nada el juez. El equipo de victoria. Ahora sí Mendoza. Toca el balón para Carrasco. Carrasco para Zúñiga. Zúñiga. Sigue Zúñiga. No hay falta dice el juez. Pelota. Metosa. Vega. González con el balón. Vega. Viene Vega. Mete el balón para Blascoa. Cuidado. Saca bien el bloque defensivo. Saca con todo el bloque defensivo de victoria. Ahora toca el balón. Cuidado. Mete el balón García. Comínguez. Carrasco. Saca con todo Peña. Lo mejor que le puede pasar Silvio al equipo de victoria es que se acaba el primer tiempo. Carrasco. Carrasco. Segundo Carrasco. Le coopera a Níger Vega. ¿Qué pasó? Tiro libre en salida. Cuando el juez del partido finaliza de esta manera en el estadio municipal de Casa Grande. El final del partido. Sergio Orbegoso ganó el equipo poeta. Cártirán. Gracias.